¿Dónde vas mi niño? Todo bien mi niña, voy cayendo en el vacío Tiene una tarara, por allá la habré perdido Huye de la cena, va a alejarse de mis problemas Mientras yo muero de pena, razones habrá tenido Ando con cautela, ya de todo desconfío Vivo a mi manera, mientras pueda sigo al lío Viene dando voces, se ha pegado a las carreras Pa' pedirme explicaciones, que al final se ha arrepentido No sé de qué hablar, si la pena vuelas tío No sé qué contarte con to' lo que me ha llovido Casi me encontré, entre noches de quimera Ya no subo a tu escalera, y el cora me lo cosío ¿Dónde vas mi niño? Hoy reparto suerte en las calles de la Latina Dormo en una esquina, pa' llevarme la cartera Calor de balcón, si se asoma la vecina Pa' quitarme el corazón y el sueño de la carretera Tiene condición, por ladrón de aquel que mira Brinda mi guajira, licor de Guantanamera Busca la ocasión, pa' ganarme la partida Y dejarme sin razón, si la arranca la primera ¿Dónde vas mi niño? ¿Dónde vas mi niño? Tiene perdición por la marca y el dinero Piezas de joyero que mi arte no declaro Jugo envenenado, que si quieres pa' tu cuero Y prepara los talegos que lo bueno sale caro Siempre tropezado con las piedras del camino Cosas del destino que ni envido ni me espero Bien aconsejado, lo mantengo clandestino Porque me han arrebatado y si pido no lo quiero Andan par de chonis en ruino de parque Dejo sean su arte, los cobran en verse Quede con tu short y que pa' qué picarse No es de complicarse, patina con verse Pero dura el roll y no quiere ofuscarse Todos quieren su parte, pa' descomponerse Que más fino ponen, de ti hay que olvidarse Firme con sus parces, mientras todo se tuerce ¿Dónde vas mi niño? ¿Dónde vas mi niño? No te césar de tu nadie? No te césar de tu